¡Hola! Soy Ketnor. ¿Cómo estás? ¿Podemos ser amigos? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¡Genial! ¿Y cuál es tu color favorito? Oye, ¿sabes qué me haría muy feliz? Que te suscribas a este canal y me regales un like. ¡Te lo agradezco mucho! Por favor, márcame todas las veces que quieras. ¡Te estaré esperando! ¡Hasta pronto!